bueno ahora voy a coser unos garbanzos para botanear y bueno este vídeo también va a ser muy muy breve no va a estar tan tan largo este porque solamente es de poner a coser estos garbanzos frescos y bueno ya tengo la olla con agua hirviendo y vamos a poner estos garbanzos a coser y solamente lo que le voy a poner va a ser sal y ya las salsas es para acompañarlo para preparar más bien dicho los garbanzos y también los libones vamos a poner a como se llama a coser los garbanzos primero voy a ponerle la sal ya la sal es pues la cantidad que ustedes le quieran poner porque también nos pueden coser este pues sin sal está estos garbanzos también nos pueden hacer pues tostados y este y también quedan bien son muy comunes estos garbanzos en irapuato nos venden mucho pues en lo que es el centro de la 4 y así se preparan con salsa de botella chile de botella y pues es una botana muy particular allá aquí no aquí no no este no se mira por ningún lado que que vendan pues garbanzos y pues como no los venden este pues se antojan y pues yo me los estoy preparando porque pues tengo ganas y como les digo pues no los venden aquí donde estoy entonces vamos a coserlos tienen que estar bien limpiecitos para ponerlos a coser miren les voy a enseñar cómo están de adentro aquí está el garbanzo y también así se los pueden comer crudos nada más que no les vayan a hacer daño pero también así se comen crudos y están bien buenos miren están bien buenos cuando ya están listos ya están listos este pues empiezan a a sacar mucho se empieza como a meter la agüita dentro del del garbanzo y empieza como una chifladera de de garbanzo pero es el es el vaporcito que ya ya se metió dentro de la bolsita de los garbanzos así lo voy a dejar a que empiecen a coserse y ya se los voy a enseñar ahorita miren les voy a enseñar este cómo van estos garbanzos ya casi están listos llevan 10 minutos y ya los puse a coser tienen 10 minutos ya cociéndose y miren ya ya casi están listos vamos a abrir uno están bien calientes miren voy a sacarles ya están ya los voy a apagar que rápido miren 10 minutos estuvieron y es una manera bien saludable de ponerse a botanear cuando están mirando una película o cuando está uno platicando con la familia y ahora sí voy a sacar un poquito no los voy a sacar de la agua para que no se me vayan a enfriar ahí los voy a dejar solamente voy a sacar ahorita pues los que voy a enseñarles y los que voy a preparar pero aquí los voy a dejar para cuando ustedes se quieran preparar así también nos pueden dejar ahí y ya nada más irse sirviendo y ya les voy a enseñar ahorita los voy a escurrir bien porque luego le sale mucha agua cuando se los está comiendo uno voy a exprimirle unos limoncitos para mi gusto tienen que tener mucho limón pero ya como ustedes se los quieran comer y le voy a poner sal voy a cortar el otro limón y así se comen los garbanzos en Irapuato Guanajuato están bien buenos ahora sí vámonos a sentarnos a comernos estos garbanzos y pues a mirar la televisión a descansar y bueno ojalá que les gusten cuando los preparen y bueno yo ya me voy a disfrutarlos que pasen una bien bonita tarde y nos vemos hasta el próximo video hasta luego